Muy bien, pues entonces nada más recapitulando rápidamente lo que habíamos comentado, explicado y lo que revisamos la sesión anterior, pues lo de la teoría celular, que ésta presenta tres postulados importantísimos, en resumidas cuentas. Pregunta general, ¿quién me la puede contestar? O si lo hacemos en conjunto, pues perfecto. ¿Cuáles son esos tres postulados que conforman la teoría celular? Ya lo saben muy bien, por favor. ¿Todo ser vivo se encuentra formado por células? Muy bien, excelente. Este es el número uno. O en simples palabritas, toda la vida son células. Ahí está. Así de sencillo, pero tiene toda la razón, lo desarrolló muy bien. ¿Cuál es el número dos? Quien sea, o si usted misma quiere compartirlo. Algo de la homeostasis. Excelente, así es. Ah, perdón, no quise interrumpir, alguien estaba hablando, pero por ahí mencionaron la palabra clave importante, que es la homeostasis. Pero por ahí, perdón, no quise cortarle la respuesta, que estaba compartiendo una opinión. O ya nos quedamos así. Bueno, nada más así desarrollarlo un poquitín. Así es. Número postulado número dos. Claro, ya no les voy a exigir que quienes dijeron qué cosa, ¿no? Por ejemplo, el Theodor Schwan, o Schleiden, o el Birchhoff. Pero que sí nos quede bien claro y entendido qué es la teoría celular y cuáles son sus tres principales postulados. Ya nos queda claro que toda la vida son células, o toda la vida, o más bien, todos los seres vivos estamos conformados por células. Como ustedes gusten y prefieran, o como no se les olvide, pues está bien. Número dos. Así es. Perfectamente bien comentado, mencionado, la palabra homeostasis. Esta sí se nos tiene que quedar súper bien grabada. Porque esto quiere decir todas las células tienen homeostasis. A menos que estén muertas, o sea, ya no tengan esas reacciones, pues entonces ya forman parte de lo inerte, de toda la entropía, y pues ya no es algo vivo. Ya es parte del todo. Entonces, número dos, las células presentan homeostasis. Así de claro, así de sencillo. Ahora, si lo quieren desmenuzar, romper el kinder sorpresa, que todas y cada uno de sus conceptos, sus componentes salgan, todas las reacciones bioquímicas para que un organismo viva ocurren dentro de las células, ¿no? Como nos decía nuestro queridísimo Jacob Schleiden. Pero quedémonos en lo conciso, pues para que no se nos olvide, nos quede bien claro que todas las células presentan homeostasis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una piedra, una roca, el agua, a pesar de que es el medio por donde habitan nuestras células, y el mayor componente de las células, pues es el agua. Digo, estructuralmente son las proteínas, pero elementos biomoléculas, como en algunas partes les conocen, porque como están constituyendo parte de nuestras células, pues se les denomina de esa forma, pero siguen siendo simple y sencillamente moléculas, agrupación de átomos, de elementos. Entonces, en el caso de todos estos componentes inertes, que son factores abióticos, a ausencia de que no presentan vida, ¿por qué? Porque no tienen homeostasis. Por eso hacemos esta explicación un poquito más detallada, para que nos vaya sentando, que nos vaya quedando claro y vaya embonando todo el rompecabezas y, ah, ok, ya me queda claro por qué decimos que toda célula presenta homeostasis. Porque todo lo demás no lo tiene. Si no está vivo, no tiene homeostasis. Si está vivo, uno, pues tiene que ser una célula, y dos, presenta homeostasis. Y la última y tercer postulado de la teoría celular, ¿cuál es? La locución latina, que no se nos olvide. ¿Cómo dice la locución? Omni célula es célula. Excelente, perfecto. Así es, muy bien contestado. Es decir, en términos sencillos, toda célula proviene de otra preexistente. Así de claro. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar a analizar de manera sucinta las estructuras que componen a estas unidades fundamentales para la vida, que denominamos como células. Bueno, aquí nada más rápidamente lo que estamos apreciando es precisamente una célula que se encuentra en división, en mitosis. Bueno, lo veremos más detalladamente posterior. Aquí nada más lo que me interesa es que nos quede claro, ok, ¿cuáles son las piezas que componen a esto que le denominamos células? Vamos entonces, como decíamos, el primer postulado lo que nos indica, toda la vida son células. Es decir, es la unidad básica o la unidad estructural fundamental de la vida. Ya los componentes, las palabras, los conceptos, como ustedes lo quieran armar, mientras estén dentro de lo que nos dice el primer postulado, toda la vida son células, ustedes le pueden acomodar con sus palabras la forma como ustedes prefieran para que no se nos olvide, construyen el concepto de que es la vida, es decir, la unidad fundamental estructural, es lo que les digo, les pueden aumentar todos los sustantivos y las palabras que ustedes quieran, que al final nos diga, eso es vida, es decir, una célula. En este caso lo que estamos apreciando es un esquema, es una representación precisamente, ¿quién me puede responder? ¿Por qué está emitiendo impulsos eléctricos? ¿Qué célula sería esta? ¿Neurona? ¿Una neurona? Efectivamente, así es, tienen toda la razón. Ahora, en teoría, bueno, por allí probablemente les han estado comentando, si no, de todas maneras lo haremos aquí, en su curso de neurofisiología. No sé si ya les platicaron lo que es la sinapsis, ¿alguien me puede responder qué es la sinapsis? Yo, bueno, es cuando una neurona con otra neurona se juntan, o sea, como que le manda la señal, ¿no? Sí, tiene razones, de manera general, así viéndolo con vista de águila a lo lejano, pues sí, tiene toda la razón. La sinapsis, atención, recuerden que por ahí habíamos platicado cuando estábamos revisando los exámenes diagnósticos, los tipos de comunicaciones celulares. Por ahí se mencionó que la parácrina, que la endócrina, que la yuxtácrina, que la autócrina, y nos faltó una importantísima, que es exclusiva del tejido nervioso, que es precisamente lo que estamos mencionando en este caso, que es la sinapsis. En términos generales y sencillos, es un tipo de comunicación celular, y de ahí que no los muevan, ya están en la trinchera, no los pueden sacar, porque es verdad, es cierto, no lo se puede refutar. Pues sí, sí es una comunicación celular, pero a ver, desarróllelo un poco más. Bueno, ojo, atención, y no los quiero confundir, es un tipo de comunicación parácrina, y atención, se los menciono, porque obviamente necesitamos reconocer, aprender y distinguir cómo se comunican entre sí las células de nuestro organismo. Ahora, vamos a dejar ahorita nada más, entre paréntesis, la sinapsis. ¿Cuál es la comunicación parácrina? ¿Quién me la puede contestar? Vámonos a descomponerla. Acuérdense, por eso su supercuadernito de apuntes, con, bueno, aquí incluso yo tengo una bitácora, ¿no? Comprar de ajolote el 28 de diciembre. Este, yo creo que... Ah, por favor, ¿es el que cayó? Según yo, este... Las paráclinas son las que ocurren entre células. O sea, todas las comunicaciones celulares ocurren entre células. Necesitamos ser un poquitito más específicos. Ok, va comenzando bien, está haciendo la brechita, está haciendo el caminito. Y de la sinapsis, este, no es de neurona con neurona, es de neurona con neurona. Bueno, vamos a aclarar eso, se fue muy a lo particular. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Está totalmente lo cierto. Pero, vámonos un pasito más atrás. Vamos a definir primero la comunicación parácrina. Atención, vamos a descomponerlo en su etimología, es decir, en el significado de su palabra, primero la vamos a descomponer en su prefijo. Hagan de cuenta, por eso les hago muchísimo el hincapié con el ejemplo de los Kinder Sorpresa. Porque como tienen dos mitades, cuando la rompen, pues le sale su contenido, ¿no? Y pueden ser muchas cosas. Entonces, en este caso, parácrina, para, es un prefijo griego que significa a un lado de. Y atención, no se me vayan a confundir. Esto es para ti, que va dirigido con el posesivo. No, esto tiene que ver con la ubicación, es decir, a un lado de. Y es importantísimo que no se nos olvide, porque se los voy a estar comentando y repitiendo constantemente, porque lo tengo que hacer, debido a que de esa forma nos va a quedar más entendido la complejidad de la estructura como estamos los metasoarios. Porque hay un parasoario. ¿Quiénes son estos? Bueno, ahorita los vemos rápidamente. Son las esponjas marinas. No son plantas, no son hongos. Pues no les podemos decir que son del todo animales, pero se comportan como tal y tienen una estructura parecida, pero no tienen diferenciación de tejidos. Por eso los ponemos en un cajoncito a un lado de los verdaderos metasoarios. Es decir, los animales ahora sí complejos que presentamos es diferenciación de tejidos y estructuras que forman órganos, sistemas y aparatos. Obviamente, por ejemplo, boba esponja, como en la caricatura, esta esponja marina no tiene diferenciación de tejidos. Por lo consiguiente, no es un animal, pero tampoco es planta, tampoco es un animal, perdón, tampoco es un hongo, tampoco es un protozoario, no es una bacteria. ¿Qué es? Bueno, vamos a meterlo dentro del reino animal, pero a un ladito. ¿Por qué? Porque presenta características muy particulares que ningún otro tiene de su orden o de su familia o como lo quieran ver taxonómicamente hablando, por esa razón lo vamos a denominar como parasuario, o sea, está a un lado de los animales. Ahora, no nada más se aplica el prefijo en ese tipo de ámbitos. Por ejemplo, los ganglios para vertebrales, cuando estemos hablando del sistema nervioso, los vamos a revisar rápidamente, o cuando les estén explicando en su curso de neurofisiología, los ganglios para vertebrales, como lo indica su nombre, están a un lado de la columna vertebral. Los prevertebrales están, bueno, si lo están viendo de frente, vamos a suponer un organismo humano, lo primero que se topan, es decir, la parte rostral o la parte anterior, son los ganglios prevertebrales, o sea, están antes de la columna vertebral, y los para vertebrales, los que están a un ladito, estos que están formando parte del sistema nervioso autónomo, simpático, bueno, no los quiero confundir, nada más quedémonos con lo sencillo hasta este momento. Tejido nervioso, pues sí, ya la unidad fundamental estructural son las neuronas, estas forman agrupaciones, es decir, ganglios, y dependiendo dónde se encuentren, las vamos a determinar por su ubicación. Entonces, el prefijo para es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos está indicando que está a un lado de, de la misma manera. Entonces, regresamos ahora sí al globito imaginativo del concepto de parácrino. Ya la habíamos cortado, el kinder sorpresa, lo partimos en sus dos mitades, para es a un lado de. Krinos significa secreción. Por lo tanto, al conjuntar el término, estamos diciendo es una secreción que ocurre a un lado de todo lo que se encuentra alrededor. Ahora, sí es cierto, comunicación celular, por eso las diferenciamos de esta manera, por la manera como ocurren, como las manifiestan nuestras células. Entonces, regresamos a lo de la sinapsis. Si somos estrictos, vamos a suponer, ¿no? Tenemos nuestro kinder sorpresa. Le vamos a denominar comunicación parácrina. Hasta el momento sí queda claro lo que significa comunicación parácrina. Si no, de todas maneras, vamos a ver ejemplos, pues. Pero, a sus órdenes. De igual modo, ¿puede volver a repetir lo que era? O sea, para apuntarlo. Porque es que va muy rápido. Ah, discúlpeme. Y no, no alcanzo. Sí, de repente me emociono y empiezo a decir muchísimas cosas y cambio de ideas y de conceptos y de imágenes. Me imagino muchas cosas y me voy como divagando, ¿no? Nada más regrésenme, por favor. Por eso también les comparto las sesiones para si por cualquier cosa de que o me fui muy rápido o lo que sea. A ver, a ver. Más pausaditos. Si se fijan en el YouTube, tenemos la facilidad de que bajar la velocidad de reproducción y parecemos borrachos, ¿no? Es la unidad que presenta. Bueno, no se van a llegar tan lento, pero sí tienen esa opción. Nada más ahí se los dejo como recomendación. Este, ah, ok. Regresando entonces, rebominando. La comunicación para la cría. Vamos empezando. Las células de nuestro organismo tienen que comunicarse entre ellas. Porque si no, entonces no seríamos un organismo. Seríamos el conjunto, el compilado, la acumulación de células, como lo del medio de cultivo del agua verde. O sea, cada una está haciendo su desorden o, bueno, su supervivencia y no le interesa lo que hagan las demás. Porque, pues, se preocupa nada más por subsistir y no le interesa lo que ocurra con todas aquellas que están en ese medio. Sería algo parecido. Pero, como nuestros tejidos se tienen que mantener en constante comunicación, oye, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en nuestro organismo en su totalidad, cuando estamos hablando del sistema tegumentario, tiene que presentarse sensores, mecanorreceptores, para indicar si estamos tocando algo o si algo nos está dañando. O, por ejemplo, en la punta de nuestros dedos tenemos unos corpúsculos. Digo, no se preocupan en este momento, vamos a ahondar cuando estemos platicando de todo esto. Pero a manera de introducción y demás, o por si les surge dudas y todo esto, lo pueden revisar ustedes aparte. Los corpúsculos de Meissner son precisamente neuro... Bueno, a lo mejor también ya les han estado platicando, no, sino nosotros lo haremos aquí. Existen dos tipos de neuronas, ojo, atención, no estoy refiriéndome a la neuroglia y a las neuronas. Aquí, neuronas, neuronas, completamente neuronas, solamente vamos a presentar de dos tipos. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos dos tipos de neuronas? Los que reciben información y la mandan y las que responden. ¿Cómo les decimos a esas? Los receptores... Sí, ¿no? ¿O tienen otro nombre? Bueno, vamos a enfocarnos un poquitín más. Digo, parece que estamos ya entrando al tema de neurofisiología, pero no se desesperen, porque cuando lo hagamos de lleno, ya, ah, sí es cierto, va a empezar a caer todo sobre su propio peso. Lo que pasa, todas las células tienen receptores, tienen que tenerlas. Tienen que tenerlos, perdón. ¿Por qué? Porque de esa manera reciben los mensajes Ah, creo que por ahí alguien nos escribió un mensaje, déjenme revisar. O no sé si alguien se conectó. ¿No saben qué pasó con nuestro compañero Eduardo y nuestro compañero Diego? Todavía no se conectan. Le mandan un mensaje, profe, que dice que aferentes y diferentes. Ah, excelente. José Felipe dijo. Ah, a tu callo, muy bien, perfecto, excelente, tiene toda y absolutamente la razón. Déjenme nomás le pongo la asistencia a nuestro compañero Diego. Qué bueno que ya contestó. Es lo que les digo, si se conectan y no me doy cuenta, porque estamos divagando. Bueno, más bien, les estoy ahí compartiendo muchas cosas o estamos haciendo alguna explicación. No hay ningún problema. Profe, disculpe la interrupción. Ya llegué, no me pude conectar en tiempo. Si ya nombró lista, por favor. Ah, claro que sí, no hay ningún inconveniente. No pasa nada, gracias por el aviso. ¿Dónde está? Aquí. Entonces dijimos que nuestro compañero Diego, Iván, ok, excelente. Todavía no sabemos qué pasó, ¿verdad? Con el paradero de Lalo, pero bueno, ahí lo dejamos pendiente. Y bueno, regresando con lo de la explicación de los tipos de neuronas, atención, por favor, importantísimo. Esto sí nos tiene que quedar súper claro, porque ustedes, por supuesto, que claro, cuando estén trabajando con la neurorehabilitación o con pacientes neurológicos de que si tienen parálisis, parecias, espasticidades, etcétera, todo esto tiene que ver con el tejido nervioso. Entonces sí les recomendaría muchísimo prestar mucha atención con él. Claro, yo se lo repetiré las veces que sean necesarias hasta que nos lo dominemos y nos quede muy bien entendido. Así es, tenemos dos tipos de neuronas y ojo, insisto, no estoy hablando neuroglia y neuronas, porque estas dos forman el tejido nervioso. En términos sencillos, las que se encargan del mantenimiento de las neuronas, o sea, neuroglia, y las neuronas mismas, las que ahora sí son las que emiten los impulsos eléctricos en el tipo de comunicación que le denominamos como sinapsis. Ahora, para explicar rápidamente qué tipos de, dos tipos de neuronas vamos a presentar sí o sí, así es, las aferentes y las eferentes. ¿Quién me puede explicar cuál es la diferencia entre una y otra? Aferentes son las sensitivas y las eferentes son las motores. Efectivamente, las que ejecutan la respuesta en base a los estímulos percibidos, interpretados y que llegan a nuestro sistema nervioso central. Tiene toda la razón. términos sencillos, neuronas aferentes transmiten de afuera para adentro. Neuronas eferentes transmiten de adentro para afuera. Simple y sencillamente lo mismo, pero al revés. Es decir, lo contrario. De afuera para adentro y de adentro para afuera. O sí, como usted acaba de decir, sensitivas, aferentes o motoras, eferentes. Para que no se nos olvide, por ejemplo, por nada más como un tip, una recomendación. Las aferentes, lo que me afecte, yo lo percibo. Lo que me afecta, lo mando como información y se interpreta. Posteriormente, lo que yo efectúo, la respuesta en conclusión o en consecuencia de eso que me afectó primero, entonces efectúo y, por ejemplo, si algo me dolió, si me pinche, ah, inmediatamente lo que hice fue moverme para quitarme del estímulo pernicioso dañino que me está causando ese dolor. Lo veremos, insisto, más detenidamente en su momento. Pero aquí para que nos vaya quedando el piso y no se nos mueva y como arena movediza, sino que ya quede firme, tejido nervioso, bueno, ya sabemos, neuroglía y neuronas. Enfoquémonos en las neuronas, vamos a presentar solamente dos, las que mandan la información de afuera para adentro, es decir, las sensitivas o aferentes y aquellas que mandan la información una vez procesada de adentro para afuera o del centro para la periferia, o sea, si las eferentes o motoras. Efectivamente, así es. Ahora, regresando con lo que estábamos discutiendo del concepto de la comunicación paracrina, ¿por qué nos entretuvimos un poquito con esto? Porque si se fijan, revisamos varias cosas que son realmente fundamentales para que nos quede bien entendido que la comunicación paracrina, ¿dónde está mi presente? Aquí, perdón. La comunicación paracrina, ya sabemos, si lo descomponemos en su etimología y su prefijo y su sufijo, o sea, lo que está antes prefijo, sufijo, lo que está al final, para a un lado de crinos, secreción. Entonces, la secreción que yo emito a un lado para todo lo que me esté rodeando. Por esa razón, si somos estrictos, es lo que les iba a decir con el ejemplo del Kinder Sorpresa. Comunicación paracrina, hagan de cuenta, para en términos humanos, en sociología. Si yo empiezo a gritar a mis alrededores, ¡eh, auxilio, ayuda! Necesito que me apoyen. Los que se encuentren más cercanos van a escuchar mi mensaje pidiendo socorro, auxilio, apoyo. Entonces, van a acudir, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Dinos, ¿a qué te podemos ayudar? Entonces, esas personas que escucharon mi mensaje pidiendo ayuda son las que responden. No van a responder las que de 3, 4, 5, 6 cuadras pasando una calzada o pasando donde se... Por ejemplo, en otro lado, en otra colonia. A menos que tenga un súper grito, que obviamente, pues no es el caso, no me van a escuchar. Solamente las que estén a mis alrededores, a unos 10 metros de distancia máximo, por ejemplo. De la misma forma, con nuestras células, funciona igual. Entonces, las células que emiten sus sustancias químicas, atención, es más, para hacer rápidamente la explicación, ¿qué es lo que utilizan nuestras células para comunicarse entre ellas? ¿Usted, profe, qué tal? Perdón, era tardanza, ya me pude conectar. Ah, estupendo. Ese es nuestro compañero Eduardo, ¿verdad? ¿Qué? Ah, bueno, pues muy bien, de hecho, qué bueno, ya faltan prácticamente 5 o 7 minutitos antes de que nos vayamos a nuestro receso. Y qué bueno que me comenté entonces, para ponerle su respectiva asistencia, ahí está. Todos lo estamos viendo, para que luego me digan, oh, es que dijo que sí, pero me dejó la falta. Pues no, yo no hago ese tipo de chanchullos ni de tretas. Ahí está, lo dejo para que todos lo veamos y seamos testigos de cómo estamos trabajando. Excelente, pues bienvenido entonces. Es más, usted mismo, Eduardo, por favor, antes de, como decimos en la cantina, la última y nos vamos. Perdón, nos puede comentar, Eduardo, que estábamos preguntando lo de la comunicación para crina. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Lo de cómo las células se comunican, algo así. Excelente, así es, gracias por reubicarme, reencaminarme. Ok, Eduardo, por favor, ¿qué es lo que utilizan nuestras células para comunicarse con todas las demás células? Obviamente. Serían como unos pequeños disparos de energía, o sea... En el caso de las neuronas estoy de acuerdo, tal vez se motivó por la imagen que estamos apreciando aquí, ¿no? Digo, esto es muy extremista, no es que suceda así que se vea un destello de luz, ¿no? Luminoso, así súper poderoso, pues no, pero es una representación. Ahora, no necesaria, o sea, la única, el único tejido que va a emitir energía, ahí sí estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque es eléctrica, porque por la diferencia, lo explicaremos más detalladamente, pero aquí nada más de manera introductoria en general. No, no, o sea, bueno, dependiendo de lo que estemos hablando, recuerden, pues depende, a ver, ¿cuáles células se pueden comunicar con esos destellos energéticos? Ah, pues las neuronas, ¿por qué? Porque éstos emiten impulsos eléctricos, ok, estamos de acuerdo, pero todas las demás, ¿no? Todas las demás, ¿qué se imagina usted que tienen que utilizar para comunicarse entre sí, si no son estos impulsos eléctricos? Serían, no sé, señales directas, o? Vámonos un pasito más atrás, porque ahí lo que nos está comunicando, o lo que me está explicando, es la comunicación juxtacrina, no se preocupen, no se me confundan, vamos a ver sociapositivas con animación y todo el asunto, nada más aquí, para irnos enfocando. No, bueno, rápidamente, para que ahorita que nos vayamos a nuestro receso, las células, todas incluidas las neuronas, no están exentas, claro está, se comunican gracias a sustancias químicas, ese es el lenguaje de nuestras células, por eso cuando ustedes consumen, que si el alcohol, que si enteógenos, que si cualquier cosa que afecte nuestro sistema, son sustancias químicas, fármacos, etcétera. Entonces, cuando ustedes lo introducen a su cuerpo, a su sistema, este tiene una reacción, ¿por qué? Porque las células, al tener sus receptores, por eso les hacía el hincapié, todas nuestras células tienen que tener receptores, porque de esa forma es como se comunican, entonces reciben la sustancia química, bien, producto de nuestras propias células, endógeno, o sea, propio de, o de forma exógena, porque yo se lo estoy introduciendo a mi cuerpo, ejemplo, la cafeína, la cafeína, pues es un neuroestimulante, por excelencia en el mundo, de hecho es la segunda bebida, esto nada más como un dato de cultura general, después del agua natural, porque obviamente nuestro organismo la requiere, como parte del mantenimiento de nuestra homeostasis, la segunda bebida más consumida en el mundo, y ojo que es un dato serio y verídico y verificable, si usted, ¿cuál es la segunda bebida más consumida en el mundo? Si le preguntan a Google, el café, a lo mejor les aparecen marcas o cosas así, pero sigue siendo café. Entonces, para resumidas cuentas, con el ejemplo que les estoy mencionando, las sustancias químicas son los mensajes que se envían entre células, por eso de repente cuando mencionábamos la comunicación endocrina, cuando, por supuesto, cuando es local, lo que les decía el ejemplo de cuando yo grito, el que me escuche que esté más cercano, pues se va a enterar, de la misma forma nuestros tejidos, cuando nos golpeamos, que sufrimos una contusión, todos se enteran alrededor, porque ocurrió de manera focalizada, pero no se enteran, a menos que las neuronas que son las sensitivas, es decir, las aferentes, envían el mensaje, oye, nos golpeamos. Entonces, uno conscientemente se da cuenta, obviamente, pero las piernas, pues no saben qué pasó. ¿Por qué? Porque ellas siguen estando, haciendo su función, todos sus tejidos que las conforman, pero gracias a nuestro tejido nervioso, todo el organismo se entera de que nos golpeamos. Pero eso sí, el ejemplo es que ocurre de manera local. Entonces, ¿qué harían estas células para comunicar a todos los demás tejidos, aparte del nervioso, que hay un daño, un daño tisular? Envían sustancias químicas al torrente sanguíneo, ese es el tipo de comunicación que conocemos como endocrina. Ahora, ¿por qué al torrente sanguíneo? Porque es como la autopista, porque está comunicando todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué no utilizar, pues, esa autopista, esa vía de comunicación, eficiente que llega a todos lados, a todos los rincones, oquedades y espacios de nuestro organismo? Pero bueno, punto y aparte. Entonces, para que nos quede claro, las sustancias químicas, independientemente que si yo me las estoy introduciendo de forma exógena, o las están produciendo mis propias células, son los mensajeros que se envían entre células. Ahora, ¿cómo sucede ese envío de sustancias químicas? Ahora sí, vamos a enfocarnos en este caso para terminar con lo de la explicación de la comunicación parácrina. A un lado de secreción que ocurre en la zona circundante. Así como esa célula gritona, van a escucharla únicamente las que se ubiquen cercana a esa misma. Se enteran, ah, ok, ya entendimos el mensaje, recibimos tu sustancia química. Por eso les insistía, y ahorita para irlos a su descanso. En el caso de las neuronas, el tipo de comunicación que estas desarrollan es específico. ¿Por qué? Porque son impulsos eléctricos. Es a lo que le denominamos sinapsis. No obstante, porque me los pueden confundir o me los van a querer trolear. A ver, entonces, explíqueme, si una sinapsis es lo que sucede con una neurona consiguiente con la otra, o sea, por ejemplo, ¿no? La pre-neurona y la post-neurona. Entonces, ¿eso sería un tipo de comunicación paracrina? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? En estrictamente, inestricto hablando, sí es un tipo de comunicación paracrina. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos y nos basamos en la explicación o la definición de este concepto, es las secreciones que ocurren de manera inmediata, a un lado de. Entonces, las sustancias químicas, atención aquí, esto sí es importantísimo, que usan las neuronas, les denominamos neurotransmisores, siguen siendo sustancias químicas. Entonces, la neurona presináptica emite esos neurotransmisores, y entonces se comunica con la postsináptica, es decir, la siguiente, la neurona que está recibiendo. Ahorita no se metan en, no nos metemos en problemas que si dentritas, el soma, la axón, eso lo explicamos en su momento. Ahorita nada más para que nos quede claro a todos, las dos neuronas están comunicando por sustancias químicas, que les denominamos neurotransmisores. Ahorita dejen de lado la anatomía de la neurona, nada más para que esté súper claro. Entonces, la neurona presináptica emite la sustancia química, y la neurona postsináptica lo recibe, lo interpreta, y entonces se emite una respuesta en consecuencia. Eso es un tipo de comunicación parácrina. ¿Por qué? Porque está ocurriendo a un ladito de, inclusive esa misma neurona puede estar emitiendo neurotransmisores a todas las adyacentes, a todas las neuronas circundantes, y estas están recibiendo el mensaje. Ese es el ejemplo más claro de un tipo de comunicación parácrina, que está ocurriendo a un ladito ahí, a lo circundante, a lo que me está rodeando. Pero, como estamos hablando del tejido nervioso, que es único por sus funciones, no se le asemeja nada, no hay nada parecido, es muy especializado, por lo consiguiente, ese tipo de comunicación parácrina, que se está llevando a cabo entre neuronas, les denominamos sinapsis. ¿Por qué? Porque la presináptica emite sus neurotransmisores, entre paréntesis, sustancias químicas, la célula, la neurona postsináptica, recibe esas sustancias químicas, entre paréntesis otra vez, neurotransmisores, para no confundirlos, porque faltaría decir, o es excitatorio o es inhibidor, pero dejémoslo sencillo, como neurotransmisor, lo recibe la neurona postsináptica, y posteriormente ésta emite una respuesta en consecuencia, o se despolariza la membrana, o se mantiene inmutable, se mantiene estable, ecuánime, y no hay cambio de polaridad. Así de sencillo. Eso es la sinapsis. Lo veremos con animaciones y todo, no se desesperen, pero aquí, para que nos vayamos adentrando, por si también se los comentan en neurofisiología, pues, ah, sí es cierto, porque la presináptica, la postsináptica, los neurotransmisores, que sí es excitador o que sí es inhibidor. Punto, hasta este momento, y aparte. Bueno, recapitulando rápidamente, ¿qué es lo que usan nuestras células para comunicarse entre sí? Pues, sustancias químicas. Ya dependerá, que si son hormonas, es decir, proteínas, que si son transformados con, tal vez, carbohidratos y un poco de proteína, con nucleótidos, ATPs, etcétera, etcétera, al final de cuentas, todo esto no es más que un montón de sustancias químicas. Y estas, al momento de ser recibidas, cuando son captadas con sus receptores, estas emiten, les dicen transducción de señal. ¿Por qué? Porque, porque han de cuenta, es como cualquier receptor de tecnología que nosotros tengamos, por ejemplo, ¿dónde está mi? Bueno, los smartphones, vamos a suponer, Bueno, estos también tienen una recepción de señal que entonces interpretan y de esta manera nos permiten comunicarnos las intercomunicaciones. Para nosotros, como los emisores del mensaje, se transmite y entonces es recibido por aquellos escuchas, los que nos están, les estamos comunicando el mensaje. Pues, de la misma manera, las células, el mensajero que utilizan precisamente para comunicarse entre sí, sustancias químicas, incluyendo neuronas, porque de repente se me pueden confundir. Y no, pues es que estas solamente emiten impulsos eléctricos. Sí, pero estos impulsos eléctricos están mediados, eso no están exentas, también nuestras neuronas, de sustancias químicas. Y ya conocemos muy bien cómo les denominamos a esos compuestos. Neurotransmisores, que siguen siendo sustancias químicas, insisto. Entonces, bueno, eso es lo que las células, nuestras células, utilizan para comunicarse entre ellas, entre sí, dependiendo cómo lo hagan, por eso les decía, bueno, esta en particular del tejido nervioso, es algo que le denominamos una sinapsis. No obstante, una sinapsis no deja de ser un tipo de comunicación paracrina. Pero bueno, vamos para allá en su momento. Eso nada más para la recapitulación, y para que nos quede claro, y que quede entendido, esos conceptos básicos. Bueno, lo que estamos apreciando aquí, claro, es una representación, para que nos quede claro, es un medio acuoso, por eso, bueno, las burbujitas que se ven al fondo, que están allí en el agua, y es una comparación entre una célula eucarionte y una célula procarionte. Bueno, vamos a quitar el agua, ya se nos queda claro que están en un medio acuoso. A ver, pregunta general, ¿cuál sería el procarionte y cuál sería la eucarionte? La eucarionte la redonda y la procarionte la como ovalada, ¿no? Bueno, sí, no necesariamente las eucariontes todas son circulares, pero bueno, es una representación, insisto. Lo importante a resaltar aquí, es más que nada, el tamaño que vamos a presentar, tanto las células eucariontes, como las bacterias, es decir, procariontes, y no significa que todos los procariontes sean ovaladitos, así como los vacilos, por ejemplo, también va a haber forma como espiralada, como los vibrios, como los cocos, etcétera, etcétera. Nada más aquí, lo importante, eso sí, respetan las dimensiones, o sea, los tamaños. Nunca, jamás, se van a encontrar bacterias superiores a 5 micras. Eso no se puede, porque simple y sencillamente son, no presentan organelos, no requieren grandes espacios, son diminutas, son compactas, y por lo consiguiente, nunca van a superar en tamaño, jamás, y hasta el momento no se ha descubierto una bacteria del tamaño, de no eucarionte, pero eso sí, las células eucariontes sí van a variar, pero siempre, inevitablemente, van a ser más grandes que las procariontes. ¿Tienen qué? ¿Por qué? Porque los eucariontes ya presentamos núcleo, presentamos organelos, y necesitan espacio para poder albergar todos esos organelos. Cosa contraria, con los procariontes, o sea, si las bacterias no tienen esa configuración. Por esa razón, tienen tamaños distintos. Siempre sí o sí, las bacterias van a ser más pequeñas, comparándose con siempre las células eucariontes. Entonces, aquí es una escala de referencia, mínimo y máximo, un rango de 1 a 5 micras, vamos a tener a las bacterias en ese rango de tamaños. Y es más variable, en el caso de los eucariontes, por lo menos siempre va a ser el doble del tamaño, es decir, una célula eucarionte, comparándose con una célula procarionte, es decir, una bacteria. Entonces, hay un rango todavía muchísimo más amplio, que pueden abarcar desde las 10 hasta las 100 micras, muy grandes. Entonces, esa es una característica fundamental, diferente, que siempre vamos a presentar, y van a tener las células eucariontes, comparándose con las procariontes. Diferencia número 2. A ver, ¿qué estamos apreciando aquí? ¿Quién me la puede explicar? Esta diapositiva. La información genética. Ok, ¿qué tiene que ver la información genética? Si tiene, no tiene. La eucarionte. ¿Vande? Sí, por ahí hubo, compartieron opiniones al mismo tiempo, pero vamos a dejarle la oportunidad a nuestra compañera, primero las damas, y posteriormente vamos con nuestro compañero. Por favor, adelante, continúe compañera. Que la eucarionte tiene su núcleo, y dentro de él está la información genética, y en la prokaryota, la información genética está, o sea, dispersa, dispersa. En el citoplasma. Efectivamente, punto y seguido, ahora sí, con nuestro compañero, ¿los quería compartir algo más, una opinión al respecto? ¿O era algo parecido? Era algo parecido. Bueno, está bien, nada más iba a hacer una pequeña precisión. Sí, así es, efectivamente, diferencia fundamental, que inclusive de ahí deriva su nombre, pero material genético, cuando mencionaron eso al comienzo, las dos presentan los dos tipos de nucleótidos iguales, ahí no hay diferencia. El código genético, por eso lo consideramos como universal, porque todas y cada una, es decir, toda la vida, lo contiene. ¿Y cómo es ese código universal? Son nucleótidos, son estas estructuras, con una, bueno, para no entrar tanto en bioquímica, tiene una base que es un carbohidrato, tiene un grupo fosfato, y tiene la base nitrogenada, que es ahora sí de donde deriva su nombre. Hagan de cuenta que la estructura, bueno, se las pongo después, se pareciera como a un pentágono, que tiene agarrando dos globitos. El pentágono sería la base de azúcar, el carbohidrato, y los dos globitos, el grupo fosfato, y la base nitrogenada. De ahí de donde deriva el nombre de las bases nitrogenadas, que son las unidades del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿alguien me puede recordar rápidamente cuáles son esos cuatro nucleótidos que componen el código genético? ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Aguanina? ¿Excelente. ¿Guanina? ¿Sí o no? Ahí van, ahí van. Adenina me dijeron. ¿Aguanina me dijeron otra? ¿Cuáles faltan dos? Citocina y... ¿Uracilo? Falta uno. ¡Ojo! ¿Guanina? ¿Timina? Ahí está, faltaba la timina. La timina, la timina. No, esto es un aminoácido. Atención aquí, cuidado con los conceptos. Por ahí mencionaron uracilo, es cierto, pero este se encuentra reemplazando la timina en el caso cuando es monocatenario. Ahorita vamos para allá. Atención, vamos a encontrar el código genético en dos formas únicamente. Bicatenario, o sea, cuando tiene la cadenita que todos conocemos como lo que estamos apreciando en la representación de nuestro esquema, ese sería el ADN, ácido desoxirribonucleico y presenta su configuración bicatenaria, o sea, que está emparejada a sus bases nitrogenadas formando esta famosa hélice. Ese sería la forma bicatenaria, porque tiene estos dos moldes. Y entonces, en esa forma, en esa configuración, son sus cuatro nucleótidos fundamentales. Los que me acaban de decir, recapitulando, adenina, que es, a ver, pregúntate a Capciosa, adenina se empareja con qué nucleótido? Con ina. No. ¿Citocina? Le quedan, no, ya la última, ¿cuál le faltaría? Tinina. Exacto. Ahí les vale, porque para que no se nos olvide, bueno, así me lo aprendí yo, yo se los comparto, espero que les funcione. Las que tienen ángulos rectos, siempre se emparejan entre sí. O sea, si nos basamos en la forma de las letras, la vocal A y la consonante T, si se fijan, tienen ángulos rectos. Bueno, en el caso de la A, pues es como de 45 grados, ¿no? Por el triangulito que forma el piquito de la A. Pero si le ponemos el palito de en medio, forma un triangulito. Entonces, de la misma manera, la consonante T también presenta ángulos rectos. Hagan de cuenta así como el triangulito que decíamos de la A. Entonces, adenina siempre, inevitablemente, inexorable, se va a emparejar con timina. Ojo, estamos hablando de la bicatenaria. Entonces, adenina se empareja con timina siempre, en todos los seres vivos, es decir, en todas las células. Y finalmente, las últimas dos pares de bases que nos faltan, ¿cuáles serían? Si ya dijimos adenina y timina. Sí, se va a emparejar con la citosina. Ahí está. Son las cuatro fundamentales nucleótidos que conforman nuestro código genético, en todas y cada una de las células, incluyendo los procariontes, y por lo consiguiente, posterior a los eucariontes. No hay más. Ahora, ¿por qué mencionaron por ahí el uracilo? El uracilo no se va a encontrar en la configuración bicatenaria. ¿Por qué? Porque lo está ocupando precisamente la timina. Cuando es monocatenario, o sea, si el ARN, ácido ribonucleico, ahí sí está ausente el nucleótido timina. Quien ocupa su lugar es el uracilo. Para no complicárselos y no confundirlos, simple y sencillamente, el código genético se va a conformar por esos nucleótidos. Lo vamos a dejar sencillo con los cuatro fundamentales, de la doble hélice, del bicatenario. Adenina, que se nos va a juntar con la timina, la guanina con la citosina. Se acabó. Claro, si ya cuando entremos en el momento de, cuando se está haciendo la traducción, o sea, se hace de RNA mensajero, no los quiero confundir. Pero cuando es monocatenario, es decir, cuando nuestra molécula de ADN se rompe y forma una sola hebra, eso es a lo que me refiero, o lo que nos decimos para entendernos, cuando decimos es que es el monocatenario. ¿Por qué? Porque es una sola cadenita, es un solo molde. Entonces, allí ya no puede encajar el la timina. Y entonces es reemplazado por el nucleótido uracilo. Entonces, una vez que se forma el RNA mensajero, ya se comienza toda la maquinaria de la producción de las proteínas a partir de la información que ya contenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras células, en nuestros núcleos, que es precisamente donde se empaqueta, donde se guarda, se resguarda y se protege, nuestros genes, nuestro código genético, todo lo que nosotros tenemos de información, de bagaje desde nuestros ancestros, desde, por eso les comentaba, LUCA, el hipotético ancestro de todas y cada una de las células que existimos actualmente en nuestro planeta, the last universal common ancestor, o el antiguo, el último ancestro común universal de todas las células. Este LUCA también obviamente tuvo que presentar nucleótidos. Si tenía su configuración, tendría que haber tenido obligadamente su configuración bicatenaria, por lo consiguiente, tendría los cuatro mismos nucleótidos que nosotros observamos y estudiamos el día de hoy. La adenina que se junta con timina, la guanina con la citosina. Y se acabó. Así de sencillo. Entonces, cerrando el paréntesis, punto y aparte, efectivamente, la segunda característica de diferenciación entre las bacterias, y los eucariontes, o más propiamente, los procariontes y las eucariontes, es el arreglo de su material genético. En el caso de los procariontes, a sus órdenes. En el monocatenario, entonces quedaría adenina, uracilo, y las otras dos quedan igual. Sí, pero no se están emparejando, por eso es una sola cadenita. Simple y sencillamente, haga de cuenta que es como una basecita, un andamio, donde se le están poniendo los nucleótidos, y en lugar de que se encuentre presente la timina, ahí está el uracilo. No sé si me expliqué. Sí, sí quedó claro. No se están emparejando. O sea, siguen siendo cuatro. Sí, sí. Nomás quitamos la timina por el uracilo. Efectivamente, así es. Toda la razón. ¿Sale? Sí queda claro, entonces, para todos. Vamos de todas maneras a analizarlo muy rápidamente. Sí, que va, perfecto, me da gusto, porque tendríamos, porque vamos a tener que revisar, cómo es el proceso de la traducción. O sea, bueno, la replicación, la transcripción, y finalmente la traducción, lo que conocemos de acuerdo con Watson y Crick, y el dogma de la biología molecular. Bueno, no es dogma, pero así ellos le quisieron acuñar el término, que porque siempre sí o sí va a ocurrir ese fenómeno en todas las células que estén desarrollando las proteínas. Es decir, a partir de los nucleótidos, esa información, por eso se lee en codones o en tripletes. Cada tres nucleótidos, eso es un gen. Bueno, no para no confundirlos, pero en términos sencillos, ya sabemos nuestro ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico, que se conforma por estos cuatro nucleótidos que se emparejan entre sí. Los que son los ángulos rectos, y los que tienen las formas curvas, por ejemplo, la citosina y la guanina, y siempre se van a emparejar la temina con la adenina. Entonces, cada tres pares de nucleótidos, hagan de cuentas, aquí tenemos nuestra cadenita bicatenaria, y estos tres primeros, eso es un gen. Es más, aquí están tres, uno, dos y tres. Esto es un gen. Imagínense que tiene tres nucleótidos, obviamente emparejados con sus respectivas bases. Los siguientes tres, eso es otro gen. Los otros consiguientes tres, eso es otro gen. Eso es a lo que le denominamos los genes. ¿Por qué tienen que ser en tripletes? Porque esa es la manera como la célula traduce la información de los nucleótidos a aminoácidos. El aminoácido es la unidad fundamental estructural de las proteínas. Hagan de cuenta, así para recapitular, como decimos que el ADN está configurado y conformado por nucleótidos, las proteínas están conformadas por aminoácidos. Esas son sus unidades estructurales. Entonces, ¿de dónde salen los aminoácidos? A partir de los nucleótidos por cada tres pares. O sea, cada tres nucleótidos es un aminoácido. Digo, no es bioquímica y no vamos a entrar tanto en la maquinaria tan complejamente, pero para que nos esté quedando claro así súper sencillito, toda la información genética nos va a traducir proteínas. O sea, ya sé, cada tres nucleótidos se lee. ¿Quiénes? Dijimos que traducían los nucleótidos a aminoácidos. ¿Qué organelo en la célula? Tanto procariontes como eucariontes. ¿Ribosoma? Efectivamente, así es. Tiene toda la razón. Los ribosomas son estos organelos que se van a encargar precisamente de traducir la información contenida en el ADN, es decir, en nuestros genes, en forma de aminoácidos. Y una vez que se obtienen los aminoácidos, pues ya se harán las modificaciones pertinentes necesarias y requeridas para la fabricación de las proteínas de lo que se esté necesitando en el cuerpo en ese momento. Por ejemplo, en el caso de los fibroblastos, pregunta Capciosa, ¿cuál era la proteína por excelencia que dijimos que producen para el tejido conectivo? ¿Qué producen los fibroblastos principalmente? Bueno, es una proteína. ¿De dónde sacan la información? De sus genes, de todas y cada una, de los nucleótidos que se encuentran contenidos en el núcleo. Acuérdense de que cuando estábamos platicando, nosotros, bueno, tenemos 46 cromosomas. Y cuando estamos hablando, ojo, preguntando para recapitular, ¿cuáles son, o cómo se llaman las células que componen a nuestro cuerpo, al organismo humano? ¿Cómo dijimos que se iban a diferenciar? ¿Cuáles dos? ¿Cuál y cuál? ¿Sí queda clara la pregunta? O sea, ¿el cuariote y el prokaryota? De nuestro cuerpo, a menos que estemos hablando del aparato digestivo y de todo el intestino grueso, que es el departamento donde tenemos alojadas a las prokaryotes, pero no, punto y aparte, eso no es lo que estamos platicando en este momento. ¿Las somáticas? Exactamente. Todas las células que componen a nuestro cuerpo, excepto, ¿cuáles otras no? ¿No son somáticas? Las sexuales. ¿Que reciben el nombre de qué? ¿Por nuestras gónadas? Gametos. Efectivamente, así es. Ojo, atención aquí, para hacer la recapitulación. Todas las células somáticas, es decir, las que conforman, las que están constituyendo nuestro organismo, son las células somáticas, y todas, inevitablemente, y siempre van a presentar el juego de 46 cromosomas. A partir de ellos, donde está conformado nuestro ADN, nuestros genes, nuestros nucleótidos, de ahí, sacan la información para traducirlo en forma de proteínas. Regresamos con el ejemplo de los fibroblastos. Entonces, estos traducen los nucleótidos, cada tres nucleótidos, es un aminoácido, lo van traduciendo gracias a los ribosomas, y van produciendo el colágeno, que era la proteína que quería llegar. Entonces, ese es en el ejemplo de los fibroblastos. ¿De dónde sacaron la información? De nuestros genes. ¿Quién tradujo esa información? Los ribosomas. Posteriormente, ¿quién hizo las modificaciones postraducionales, etcétera? Pues el aparato de Golgi, ahorita lo vemos. Pero en términos sencillos, en resumidas cuentas, toda la información para la producción de nuestras proteínas, se encuentra contenida en nuestros genes, es decir, en nuestro ADN, en la forma bicatenaria, la famosísima doble hélice, que tienen los cuatro nucleótidos, que son las bases fundamentales, que conforman precisamente nuestros genes. Entonces, recapitulando nada más, diferencias entre bacterias y eucariontes, o procariontes, y estas últimas eucariontes, es, los eucariontes tenemos núcleo, de ahí derivar el nombre, precisamente, de la característica de nuestras células. Como tienen esta estructura de protección, donde se encuentra contenido alojado nuestro ADN, pues no es tan sencillo que se pueda dañar. Por lo consiguiente, pues como necesita espacio, pues la célula eucarionte tiene que ser un poquitín más grande. No así en el caso de la bacteria, que esta para empezar ni siquiera presenta organelos, tampoco tiene núcleo, y todo su material genético se encuentra disperso en su citoplasma. De ahí precisamente por eso les decimos procariontes. No tienen un núcleo verdadero, son incipientes, o sea, realmente solo sus genes están dispersos por todo su material, lo que le llamamos, por ahí dependiendo de la literatura que consultemos, también le denominan citosol. Pero bueno, para nosotros estandarizarlo, le vamos a decir citoplasma, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, su código genético, es decir, su ADN, disperso totalmente en el citoplasma. No así en el caso de los eucariontes, que se encuentra contenido organizadito, protegidito, dentro de un núcleo. Así es. Y diferencia principal número 3, bueno, ya lo acabamos de mencionar, los procariontes no tienen organelos. Las bacterias no presentan ese tipo de estructuras. Pero nosotros, es decir, nuestras células eucariontes, pero por supuesto que, claro que sí, tenemos distintas estructuras, que se encuentran contenidas dentro de la membrana celular, en ese espacio que le denominamos, que dijimos que se le iba a llamar citoplasma. Bueno, ese es el término más común, como nos lo vamos a encontrar, pero por allí, si de repente se encuentran que el citosol, pues es exactamente lo mismo. Nada más que es más común encontrarlo con el nombre de citoplasma. Claro, las bacterias también tienen. ¿Por qué? Porque pues es ese espacio delimitado por la membrana celular que se encuentra en el interior, como dijimos, que se encuentra disperso todo su citoplasma. En el caso de las células eucariontes, pues también es la misma configuración. Tenemos una barrera física que delimita el interior de nuestras células, que es totalmente, tiene que ser independiente de todo el medio externo. Entonces, ese espacio es a lo que le denominamos el citoplasma, lo que existe fuera del núcleo, pero dentro de la membrana. Lo mismo con la bacteria. No tiene núcleo, pero está dentro de la membrana y todo eso es el citoplasma. Entonces, en el citoplasma, así como en el caso de las bacterias que no presentan organelos, nuestras células, pero claro que por supuesto que sí los tienen. Ahora, bueno, lo que estamos representando aquí es el famosísimo citoesqueleto. Atención, bueno, por cuestión de espacio, no se los puse el dibujito en las bacterias, pero también claro que tienen citoesqueleto. Eso lo habíamos comentado también en su respectivo momento. Ahora, pregunta capciosa. ¿Cómo se conforma, cómo está configurado el citoesqueleto de una célula eucarionte? ¿Se acuerdan? Ya sea que mencionen proteínas o que se mencionen las estructuras que lo conforman. Tiene microtúbulos, ¿no? Ese es uno, exacto, faltan otros dos. Así es, totalmente de acuerdo con usted. microtúbulos es una de las estructuras que requieren que están presentes en nuestro citoesqueleto. ¿Cuáles serían las otras dos? Vamos a darles una pista. El microtúbulo es el más grande de las tres estructuras que conforman el citoesqueleto. Entonces faltaría una intermedia y faltaría una más chiquita. ¿Cómo les denominamos a esos? Microfilamentos y filamentos intermedios. Estupendo. Muy bien. Tiene toda la razón. Así es. Efectivamente, en el citoesqueleto vamos a tener desde lo más chiquito a lo más grande los microfilamentos, los que seguirían en último tamaño más grande. Lo que mencionaron primero es los microtúbulos y lo que está intermedio, ni tan chiquitín, pero tampoco no tan grande, son filamentos intermedios. Ah, me adelanté, perdónenme. Pero bueno, entonces, en el caso de los microfilamentos, la proteína constitutiva principal que nos vamos a encontrar en esa estructura que compone el citoesqueleto es la actina. En el caso de los microtúbulos, no es difícil, pues es la tubulina, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora sí, los filamentos que se encuentran no tan chiquitillos, pero tampoco tan grandes que estén conformados ni por actina ni por tubulina, son los filamentos intermedios. Y estos tienen su propia proteína, que es a la que le denominamos la famosa bimentina. Por eso de repente, cuando se hacen estudios citohistológicos, no, perdón, histoquímicos, es el término apropiado, que utilizan anticuerpos fosforescentes, son específicos para determinadas proteínas. Entonces, cuando ustedes ven un frotis, una muestra con inmunofluorescencia, fluorescencia, perdón, cuando se ve verde, que sí se ve rojo, es porque los anticuerpos están adhiriéndose a determinadas proteínas. Si estamos tratando de averiguar la configuración del citoesqueleto, por ejemplo, de una célula eucarionte o inclusive de un procarionte también, nada más que esas son otro tipo de proteínas, pero para dejarlo sencillo, dejamos, nos enfocamos en los eucariontes, están adhiriéndose que sea la actina, vamos a suponer que se ve azul, se están adhiriendo o a la bimentina y se ve verde o se están adhiriendo a la tubulina y se ve rojo. Entonces, ya entenderemos el por qué de repente se ve una célula con tonos rojizos así de todo alrededor o tonos verdosos o tonos azulados, precisamente porque es la inmunofluorescencia, porque los anticuerpos están adhiriéndose a una proteína muy en particular que es lo que está haciendo que florezca con ese tono en particular determinado que entonces, ah, mira, aquí estamos apreciando que los microtúbulos o los microfilamentos o los filamentos intermedios todos constituyendo lo que conocemos como el citoesqueleto. Entonces, bueno, ya pregunta general y capciosa, no, tal vez no. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Ya lo saben. Lo de... ¿Dar cuánto? Ajá. ¿Dar qué dijo? Perdón, no escuché. Forma. Ok, sí, le da forma, sostén, sería un término más apropiado. Por ahí creo que alguien escribió, vamos a leer un... precisamente una respuesta, creo yo. No, profe, es que puse la manita sin querer. Ah, bueno, bueno, está bien, pero tienen toda la razón. Lo que hace el citoesqueleto de la misma forma que nuestro propio endoesqueleto es que le da forma, le da sostén, le da estructura a las células. Y así como le está dando forma, también le permite la motilidad, moverse. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto, si no, por ahí les comparto un video de cómo se está trasladando un protozoario, ejemplos en el caso de las amibas. Digo, yo creo que todos hemos visto cómo de repente se empieza a trasladar así. Como tiene una superficie irregular, hace prolongaciones de su citoplasma. Obviamente, pues, está delimitada por su membrana celular. Entonces, pareciera como que son prolongaciones como deditos, por eso les decimos pseudópodos, porque realmente no son extremidades para nada, pero son estas prolongaciones de su citoplasma y son el citoesqueleto precisamente el que está haciendo esta deformidad que le permite que se empiece a desplazar por la superficie. Entonces, esa forma ameboide de desplazamiento que es característica gracias a su citoesqueleto, como no tiene una forma definida, pues, háganme cuenta que lo desmembra y lo empieza a armar para poderse desplazar, así que se ve como si fuera una mancha, ¿no? Ese es el famosísimo desplazamiento ameboide por medio de pseudópodos. ¿Por qué? Porque las prolongaciones de su citoplasma están haciendo que todo en su conjunto, toda la celulita, se desplace sobre la superficie. Entonces, por esa razón, ese era el ejemplo que les quería compartir del por qué decimos que el citoesqueleto también permite la motilidad celular. Entonces, así es, tanto, y atención, nada más aquí para que no se me confundan y recapitulando, las bacterias, pero por supuesto que también presentan citoesqueletos, son otro tipo de proteínas distintas, pero no obstante, sí presentan esta estructura, pues, para que les den forma y para que tengan el sostén, porque de repente también van a presentar cilios, van a presentar flagelos y esto les permite una mayor motilidad a que simple y sencillamente se hagan como las amibas, que estén deformando su membrana para poderse desplazar aquí, pues, fueron más sofisticadas a las bacterias y dijeron, nada, tenemos más clase y preferimos tener flagelo y con eso nos trasladamos en el medio acuoso, pero también tienen citoesqueleto. Entonces, otro de los organelos que presentan los eucariontes y que las bacterias, por supuesto, que estas no las tienen, son lo que decíamos el otro día, ojo, cuando son grandes, ¿cómo se le llama al organelo membranoso que se encuentra en el citoplasma de las células eucariontes que se encarga de la almacenamiento de sustancias químicas? Por ejemplo, aquí lo que estamos apreciando es la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Cómo se le llama a este organelo que se encuentra en las células eucariontes? Pregunta general. Les voy a dar una pista. Cuando son chiquititos, les decimos vesículas. Cuando son grandes, como en este caso, ¿cómo les llamamos? ¿Veticulo? No, 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 para nada. Ahí les va. Cuando tiene enzimas, es decir, este organelo contenido en el citoplasma de las células eucariontes, les llamamos lisosomas. Acuérdense de lisis, destrucción. Soma es cuerpo, es un cuerpo que tiene enzimas destinadas al catabolismo y limpieza de la célula. En este caso, como solamente está almacenando sustancias químicas, que inclusive, fíjense nada más, qué interesante, que estábamos platicando hace ratito de la sinapsis, las neuronas almacenan sus sustancias químicas para su comunicación, es decir, los neurotransmisores en vacuolas. Así como en este caso, pero bueno, aquí el ejemplo es la glucosa. En el caso de neuronas, bien podría ser acetilcolina o bien podría ser ácido gamma-aminobutírico, lo que sea que funcione como neurotransmisor, pero vamos a dejarlo sencillo. Aquí lo que estamos apreciando pues es glucosa contenida en este organelo. ¿Cómo se llama esa cosa que me está sirviendo de almacenamiento de sustancias? que cuando es chiquitito se llama vesícula, cuando es grande que será vesículón, pero no, no se la llama así. Es una vacuola, le decimos vacuola y cuando tiene enzimas, vamos a suponer aquí lo que estamos representando es todos los desechos, todos los productos que nuestra célula ya metabolizó, no requiere, no necesita y que se empiezan a acumular en forma de desecho. Por lo consiguiente, necesitamos a, bueno, aquí lo estamos representando como Kirby, que pues es una esferita, no es esta bolita que agarra lo que sea, que está representando los lisosomas. Entonces, el lisosoma se encarga de la limpieza de todos estos desechos, de todos estos contaminantes que realmente no nos funcionan ya para nada en nuestro metabolismo celular y por lo consiguiente, ahí está, vacuola, términos sencillos, es ese organelo membranoso que se encarga de almacenamiento de sustancias químicas. Atención, si esta vacuola presenta enzimas, entonces le denominamos para diferenciarlo, lisosoma, es decir, el cuerpo que se encarga de la destrucción, en términos más desarrollados pero sencillos, el catabolismo y la limpieza de nuestras células. Entonces, una vez que el lisosoma se encargó de, pudo haber agarrado toda esa basura y posteriormente lo que hay que hacer es sacar la basura a su lugar para que no se me esté acumulando en el interior de forma intracelular en el citoplasma de nuestras células. Atención aquí, términos a sus órdenes. ¿Puede volver a repetir, vacuola, limpia, limpia células o qué dijo? Ahí está, fíjese, el Kirby es el que se encarga de la limpieza de la célula, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es un lisosoma. Entonces, un lisosoma, acuérdense del término, el prefijo lisis, en la destrucción de lo que sea, soma es un cuerpo y como es un cuerpo dedicado a la limpieza de nuestras células, le denominamos lisosoma. Pero atención, siendo estrictos, así como por ejemplo en el caso de la sinapsis, está supeditada, o sea, está subordinada al concepto de comunicación parácrina. ¿Por qué? Porque la manera como se desarrolla es exactamente eso. Es una secreción, es un tipo de comunicación que se da de manera local a lo que se encuentre circundante. De la misma manera, el lisosoma, estrictamente hablando, está supeditado al organelo que conocemos como vacuola. ¿Por qué razón? Porque esta es una delimitación de la membrana, hagan de cuenta que es como una cajita. Ustedes pueden estar en su habitación y ustedes pueden ir guardando cosas en una cajita o en una cómoda, tienen cajones, ahí lo van metiendo y ahí lo van guardando. Es exactamente lo mismo con nuestras células. Tienen esos cajoncitos, tienen esas cajitas a las que les llamamos vacuolas. Ahora, dependiendo, si ustedes guardan libros, pues ahí le van a poner, ¿no? Libros en la superficie de su caja pues para determinar qué es. Si van a poner ropa que van a regalar, por ejemplo, pues ya le ponen ropa para regalar y tienen así su clasificación de cajitas. De la misma forma, nuestras células tienen sus vacuolas y dependiendo de su contenido, así como sus cajitas, se le va a nombrar de la manera cual sea su función. Ejemplo, aquí lo que estamos apreciando, el lisosoma, que es el que se encarga del catabolismo, o sea, la destrucción de componentes que son de desecho, que ya no nos sirven, que es basura, y su limpieza. No lo pueden dejar allí, tienen que excretarlo, tienen que expulsarlo. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, que es el resultado de la glucólisis y del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, a nosotros no nos sirve. Eso es un producto de desecho, es un gas que no nos va a funcionar para nada, es inerte, y al contrario, si se empieza a acumular, nos puede intoxicar, nos asfixiamos. Por lo consiguiente, entonces llega el Kirby, digo, en términos sencillos, y avienta la basura y la arroja a su lugar. No tiene que estar dentro de la célula. En este caso, en nuestros tejidos, pues lo arrojan precisamente al torrente sanguíneo. Entonces, como el torrente sanguíneo es esta autopista, este conducto que está conectando a todas y cada una de nuestras células, entonces, ahora sí, hablando en particular del dióxido de carbono, este gas que no nos sirve para nada, es un desecho, producto de nuestro metabolismo, llega entonces, se traslada, bueno, gracias a los eritrocitos, que son las células encargadas de agarrar esas moléculas, llegan entonces a los alveolos, a todo el aparato respiratorio y allí, en esa estructura donde está el contacto con el aire atmosférico y los desechos de nuestras células, entonces los eritrocitos llegan y por eso se le conocemos como difusión pasiva, pero el término en fisiología le llamamos, y no se preocupen, lo vamos a estudiar más detenidamente, pero aquí se los estoy introduciendo, hematosis. Atención con los prefijos y los sufijos, por favor. No tiene nada que ver con toser, pero no se les olvida de esa forma si lo relacionamos. Hema de hemos de sangre, por ejemplo, hemorragia es cuando se nos está descarrilando nuestra sangre desde el conducto donde debería de estar transitando, que sería el endotelio, o sea, el sistema vascular, ya que si son capilares, que si son venas o que si son arterias, lo veremos en su momento, si son diferentes, pero todas conducen la sangre. Ojo, conducen, no significa que ellas la estén moviendo, quien mueve es el miocardio, por dónde se mueve, por el sistema vascular, es decir, toda la conducción, todo el endotelio, no los quiero confundir. Pero bueno, regresando con lo de las vacuolas, entonces, no sé si respondía su pregunta, compañera, ya ve que me había preguntado que para qué servía, dependiendo, una vacuola, lo que esté almacenando va a ser su función, por eso les decía, la vacuola que presenta enzimas, entonces, le denominamos como lisosoma, ¿por qué? Porque está diseñada que su función sea esa, catabolismo y limpieza celular, así de sencillo, entonces, saca la basura, la expulsa, a dónde se va, no se puede tampoco ir acumulando en el espacio intercelular, porque entonces se haría lo mismo, ya sea que esté dentro del citoplasma o que esté alrededor de la célula, pues se va a estar acumulando todos esos desechos que pueden convertirse en algo tóxico, citotóxico, porque ya no permiten que la célula esté realizando sus funciones de manera apropiada interrumpe la homeostasis y puede presentarse la necrosis, porque entonces ya no hay nutrientes, no hay oxigenación, todo se está acumulando, todo está bloqueando, se pierde toda comunicación, ya no hay sustancias químicas que ingresen o que salgan y se da necrosis, las células dejan de funcionar y mueren, entonces, tiene que haber un mecanismo de limpieza, ¿cuál es ese mecanismo? Las vacuolas que presentan las enzimas limpian los desechos y los arrojan fuera de la célula, ¿hasta el momento queda claro? ¿Todo bien? Sí. Tengo una pregunta, y si no nos presentan esa enzima para poder ser lisosoma, ¿qué nada más almacenan qué? Glucosa, vitaminas, agua, lo que la célula requiera y no en ese momento sino para después, lo mantiene ahí almacenadito, tranquilito, en espera, a ser metabolizado y lo tiene en el citoplasma, es un almacén, ya usted le pondrá la sustancia, por ejemplo, las neuronas, es lo que les decía, pueden tener ahí neurotransmisores y los dejan esperando, si recibe una señal que hace que se despolarice, entonces arroja esas vacuolas, avienta los neurotransmisores y sigue repitiéndose la sinapsis, o sea, la despolarización de la membrana de las siguientes neuronas que sigan recibiendo esas sustancias químicas. Almacena lo que usted quiera, pero si son enzimas, le vamos a decir lisosoma, ¿por qué? Porque solamente sirve para esto, esa es su función, por su contenido. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro? Entonces, diferencia, siguen siendo vacuolas, pero lo que tengan en su contenido, eso es lo que les va a determinar cuál es su función, ejemplo, pues en el lisosoma. Ahora nada más, ya la última y nos vamos para dejarlos ir y que disfrutan en su fin de semana, vamos a definir qué es endocitosis y qué es exocitosis. Por ejemplo, el curvy aquí ya, el lisosoma, ¿qué está haciendo con este movimiento? Puf, salió del citoplasma, expulsó toda la basura, ¿cómo se le llama ese fenómeno? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Alguien me lo puede explicar? Es más, vamos a decir, exactamente, así es, tiene toda la razón. Exo es por afuera, en lo que está en el exterior. Entonces, citosis, nos estamos refiriendo a lo que ocurre en el dinamismo, en los movimientos de la membrana de la célula. Cuando es exocitosis, lo que está adentro sale para afuera y cuando es endocitosis, lo que está afuera se mete al citoplasma, se va para adentro. No sé si me expliqué. Lo de afuera para adentro, endocitosis. Lo de adentro para afuera, exocitosis. Es decir, Kirby, ¿qué está haciendo aquí? Exocitosis. Del interior, es decir, del citoplasma, de nuestras células, salió de la membrana de la misma. Eso es exocitosis. Si por el contrario, hay algún compuesto externo que necesita introducir, lo que va a ocurrir es que la membrana se va a invaginar, o sea, va a hacer este surquito, va a englobar esa sustancia y la va a meter al citoplasma y en automático se convierte en una vacuola. Atención. ¿Por qué? Porque sucedió la endocitosis con fragmento de la membrana plasmática, de la membrana celular y la introdujo al citoplasma en forma de vacuola. ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro entonces el término vacuola y por qué el isosoma, lo que es endocitosis y exocitosis? Sí. Va que va, perfecto. Pues entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por su paciencia y los estoy viendo entonces la próxima semana el lunes a las 8, si no mal recuerdo, para proseguir y continuar con nuestros temas. ¿Les parece? Sí, gracias, gracias, buen fin. Igualmente, que estén muy bien, cuídense, hasta pronto. Bye.